Seguinos en Twitter, arroba y comedios 1220. Pueden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández. Generadores TV. Conducido por Juan. Conducido por Juan. Muy, pero muy buenas tardes. Otra edición de Generadores TV. Gracias, gracias, gracias a todos los que nos acompañan. La verdad que semana a semana vamos creciendo, no solamente en la audiencia, sino en los comentarios positivos. Y no buscamos, ya saben, somos el nicho. Queremos ser la caja de herramientas de ustedes, las pymes, los emprendedores, los empresarios. Así que siempre tenemos números uno que nos acompañan y agradecemos a tener una agenda nutrida y que siempre vamos contactándonos. Agradezco a Tincho y a Estefano en la producción, que es un genio. Bueno, a toda la Gerardo, a toda la radio, a los marvasos. Y por supuesto, bueno, a los auspiciantes que acompañan a esta pyme, a grupos generadores, nos siguen acompañando. Este espacio para generar contenido, ya el tercer año que estamos al aire, así que muy, pero muy contentos. Y bueno, la verdad que esto de Vanessa Durán, que el otro día escuché una de sus charlas, que gracias por acompañarnos como auspiciantes, pero lo que está haciendo al margen de su negocio es apoyando a otras pymes, a emprendedores, haciendo coaching. Bueno, Pirelli con los neumáticos, Be Connected, que para que el vivo salga barro lo tenemos acá, el dispositivo de internet inalámbrico, ven que está buenísimo. Entonces con esto, yo tengo internet y mi familia está con otros dispositivos, pero no se corta. Y si se corta la luz, sí, esto, porque tiene batería propia. Así que me lo llevo a cualquier lado, así que yo estoy contento teniendo mi internet pocket y portable. El Snoop Consulting, que al margen de acompañarnos, tiene sus columnas acá para herramientas de transformación digital, son una de las palabras mayores, tanto en el país como en la región. Instituto Pyme de Banco Ciudad, a quien les agradezco. Sanity Free, por supuesto, con su producto Amonio Cuaternario, que ahora vimos que ha crecido un montón, no solamente en el B2C, sino en el B2E. O sea, cómo está haciendo desinfección de plantas, compite con la lavandina, no mancha, no tiene su olor feo. Entonces son productos de unas pymes representadas por un joven argentino que realmente está creciendo. Y bueno, agradezco que nos acompañe a nosotros. Bueno, todo esto se hace con mucho esfuerzo y con la compañía de otras pymes. Así que, para dar lugar a otros emprendedores y otras personalidades que tenemos en el mundo empresarial, primero les pido la plaquita, por favor, de Ideas Generadoras, nuestro canal de podcast, donde colgamos siempre charlas interesantes o temas que ustedes nos pidan. Y bueno, después, este jueves, les pido que nos sigan, como todos los jueves, en los LinkedIn Live, a las 16 horas. Así que, bueno, yo le pido, por favor, la placa de nuestra invitada número uno como para no hacerla esperar, por favor. De la mano de los mejores. Experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Le doy la bienvenida y muy, pero muy buenas tardes a Gabriela Totaro, CEO de GT Educación Financiera, directora de capacitaciones en la primera banca argentina de criptos, digas, capital y docente de invertir online. Y tiene un montón de títulos más, pero ya no va a alcanzar el programa. Entonces digo, bueno, Gabriela, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Juan José? Todo bien, gracias por la invitación. No, no, a ver, vamos a, lo vamos a hacer en vivo. ¿Por qué José? ¿Sabes cuánta gente me dice? Yo no sé, José. Es verdad, porque uno asocia a Juan con José, ¿no? No, no, es tremendo. ¿Sabes que la cantidad de gente que me dice José? No, no, pero mucha gente, mucha, mucha, mucha. Es más, me voy a empezar a llamar Juan José a partir de este momento. Sí, llamate Juan José. Soy Juan José. No, no, pero es increíble. Es artístico. No, no sos vos. Pero te estoy diciendo, muchísima gente, todos los meses, si me escribe, que no, gracias Juan José, hola Juan José, o me saluda Juan José. Yo no soy José, digo, Juan. Bueno, pero qué bueno. Claro, ahora vos asociás, claro, Juan con el José, y ahí metiste un Juan José. Pero bueno, fuera de este momento odol, eso derota lo grande que soy, te doy la bienvenida y te agradezco que estés con nosotros. Y igual que dones parte de tu tarde para ayudarnos y darnos herramientas a todas las pymes, emprendedores, al empresario, al que esté ahí escuchando, porque esto es en vivo, y como vos sabés, después lo viralizamos por LinkedIn, por Instagram, mandamos el link y lo colgamos en historias por todos lados, así que la verdad que tratamos que esto se divulgue, porque gente como vos que aporta valor en todo lo que hace, es buenísimo que se divulgue. Contanos un poquito, porque tenés varios sombreros, como nos gusta decir nuestro amigo Estefano, entonces tenés muchos sombreros diferentes, y lado A, B, C, D, X, pero, viste, GT Educación Financiera, lo de Digas, que hoy hasta leí algo que estabas promocionando con el tema de una inversión en el exterior, Docente en Invertir Online, entonces tenés muchos frentes a los cuales atacás, y bueno, contarles un poquito a la gente para que el que no te conoce, bueno, trabajás fuerte, fuertemente en la educación financiera, entonces bueno, no sé si está bien ese puntapié, o decime vos cómo arrancas la vida profesional. Está perfecto, está perfecto, Juan, porque en realidad todo apunta, hace más de 10 años que yo empecé en el mundo de las finanzas, mi formación es psicopedagoga, y cuando me empecé a adentrar en todas las herramientas que existían a nivel nacional e internacional, a mí, en mí impactó, digamos, el poco conocimiento que había, en Latinoamérica o en Argentina, en cuanto a planificación financiera, qué hacemos con nuestro dinero, cómo hacemos para que no se devalúe, dónde lo ponemos, qué loco nuestra cultura, entonces ahí es como que uní mis dos pasiones, la psicopedagogía, que tiene que ver quizás cuando uno lo dice, lo lleva y lo asocia a lo que son los niños, pero en realidad, cuando yo me recibí, la psicopedagogía tiene que ver con todos los aprendizajes sistemáticos y asistemáticos, todo lo que un ser humano va aprendiendo y cómo el aprender empieza a formar parte de nuestra estructura psíquica y de nuestros hábitos y de nuestro actuar, entonces, convencida de que tiene mucho que ver nuestra historia, nuestra cultura, a nivel financiero, cómo uno actúa, y sin conocimiento, también quizás anda un poco por imitación en la vida, fue que creé mi consultora, que fue la primera en Argentina sobre educación financiera, por supuesto que tengo, sí, 20.000 sombreros, nombraste algunos, también soy mentora en voces vitales, formo parte del comité de inclusión financiera de la Fundación Flor, de Andrea Groboco Patel, bueno, soy líder en una compañía muy grande, Suiza, acá en Argentina, en Zurich, soy directora en SMG Live, digamos, es como que, sí, tengo muchos sombreros, pero la verdad es que si hay algo que no pierdo es el foco de mi consultora, que es, muchas personas necesitan información, ¿no? Por igual, todas las personas deberíamos recibir a través de un asesor financiero, una asesora financiera, todas las herramientas que existen acá y en el mundo, yo empecé un caminito así como despacito y descubriéndolo y también transitándolo, con lo cual sé muy bien lo que es tener todas las herramientas para cada meta y tener a alguien que nos guíe, eso me parece que es súper importante. Sí, porque aparte son materias que tal vez no ves en la educación formal y por otro lado, cuando vos venís según la idiosincrasia y tu cultura familiar, tal vez venís de familia de abuelos que no estaban con educación financiera, padres que no tenían educación financiera, entonces vos vas repitiendo, digamos, te vas clonando conocimientos, los podés enriquecer un poco, pero si no estás en el mundo financiero, como bien lo indicás vos, ¿en qué caes? Bueno, estoy en un banco y te dice, no, vamos a pasar a tener a disposición un asesor financiero y te dice, hola, sí, tenés 10 mil pesos, ponelo acá, chau, y te cortó y listo, pasame la clave y te ayudo. O sea, ese es el asesoramiento del banco a la persona física, digamos, y bueno, y hay empresarios que también están a ciegas y con todas las herramientas y oportunidades que el mercado te da y también hay mucha gente chanta y mucho especulador o muchos estos gurús pero no, había uno que era un estafador muy grande que hubo acá Curatola, Eugenio Curatola que había hecho una estafa muy grande. Mucho hablan de eso, pero sabes que yo no recuerdo, pero sí, ya lo han nombrado varias veces, me lo han nombrado. Sí, 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 sí. Eran esos típicos que vos ponés, te decías, tenés que poner un monto de dinero determinado porque esto es un tema financiero en una app podés ir monitoreando cómo crece tu inversión en Forex y nosotros trabajamos las 24 horas porque cuando estás durmiendo estás generando divisas en el cambio en China y vos veías crecer tu costo financiero y gente podías retirar ganancias. Entonces vos decías, claro, esa gente recomendaba 10, 20 más. Bueno, el tema es que hasta... Como un sistema Ponzi. Claro, era un sistema Ponzi pero estafó pueblos enteros. O sea, ganaban algunos y después cayeron todos. Los pocos que ganaron han ganado pero han caído. Es importante lo que decís, Juan, porque yo creo que cuando uno... Hay varias cuestiones para profundizar pero una importante es que en las finanzas no existe la magia. No existe donde uno va a poner uno y va a sacar 100. Digo, a mí me gusta trabajar con responsabilidad, con entidades que tienen entidades que las regulan detrás, con dar garantías, con trabajar con porcentajes dentro de una planificación. no existe una herramienta mejor que otra sino que existen herramientas para distintas metas y cada herramienta debe ser tomada para lo que yo quiero concretar. Si yo tomo una herramienta que no es la adecuada me va a ir mal. Entonces ahí después ya tengo una mala experiencia. Es como decir, a ver, en la época de las LEVAC todo el mundo hizo LEVAC y no sabían ni lo que eran. Hay gente que le fue bien y hay gente que le fue muy mal. Ahora las cripto. Hay gente que no tiene al lado un asesor que te diga a ver, de tu patrimonio líquido qué porcentaje, cuánto diversificación, tenés fondo de emergencia, tenés esto, tenés lo otro. O sea, es un análisis muy profundo. El dinero en sí tendríamos que entender que es energía circulante. El dinero parado en la moneda que quieras, yen, euros, dólares, en lo que quieras es plata perdida. Uno debería poder elegir dónde invertir el dinero para generar puestos de trabajo, desarrollo tecnológico, uno puede elegir. Hay mucho para aprender, pero también para mí hay que encontrarse con alguien que nos pueda enseñar fácil. A ver, ¿cómo yo bajo a tierra esto? Está bien, el puto, digamos, explícame las acciones, pero decime con mi dinero qué hago. Bueno, eso es importante, me parece, que la gente tiene que empezar a conocerse en su relación con el dinero. Esto que decías vos, quizás muchas veces repetimos acciones, no entendemos por qué, pero las repetimos. La actualidad es otra, la necesidad es otra. Quizás uno puede tener un socio, y tu socio tiene tres hijos, y vos sos soltero, son distintas necesidades. Bueno, hay mucho para analizar en Argentina, falta mucho sobre información y educación, y si me preguntás a mí, mi motor y mi sueño de todo este camino que he transitado y que sigo transitando, es llevar a las currículas escolares la educación financiera. Ahora hay un proyecto presentado a través de un diputado de San Luis, con dos personas, son del Frente para Todos, y algunos del PRO, así que es un proyecto en conjunto, y fui convocada para ese proyecto, así que ahí estoy como, estoy feliz, digo, no voy a parar hasta ver en mi país eso, pero bueno, hay que trabajar mucho, porque también esto es como, vas a llevar educación financiera a los colegios cuando tenés por ahí tanta pobreza en el país. Bueno, yo soy una convencida que con educación, en todos los estratos sociales, uno puede empezar a ordenarse y puede tener mejor calidad de vida. Sí, ¿sabes que vos como hablás mucho de la educación financiera y me parece fundamental esto que estás hablando que se puede incluir para los chicos, pero también vos decís, venimos heredamos de nuestra cultura familiar, a veces el desapego a la educación financiera o el apego, tal vez, si tenés justamente un núcleo familiar que se haya instruido mucho en la educación financiera, entonces, vos también das capacitación de, digamos, voy a usar un título que he leído, no sé, en otros lugares, no importa, finanzas para no financieros, ¿no? O sea, como para que el que está a cargo de una pyme que no tiene por qué ser un experto en finanzas y además, no sabe ni de economía ni de finanzas, vos hablás solamente de finanzas o le hacés un paneo general del tema económico y financiero de los preceptos básicos y principios como para que la gente pueda entender y empezar a amigarse con los términos económicos y financieros como para después dar el paso de invertir y tomar decisiones junto también a un asesor, en este caso una asesora como vos pero, digo, vos das cursos también en empresas o empresarios, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Sí, de hecho mi consultora desarrolló la primera capacitación de educación financiera en Company de Latinoamérica. Esto fue a través de una investigación que me llevó como tres años aproximadamente donde se veía que las personas están un 70% del día tomando decisiones financieras y ni hablar cuando por ahí tenés deudas, ¿no? Entonces no rendís bien en tu trabajo y bueno, ofrecemos capacitaciones en empresas donde se hace un acompañamiento y un seguimiento a todos los empleados y colaboradores y eso hace de un bienestar organizacional. Con lo cual, ahí con mucho orgullo tengo que decirte que sí, que se ven los efectos, se dan capacitaciones a nivel, si querés, directorio, ¿sí? O sea, como esto hubo primero una rama y luego se puede bajar hacia todos los empleados y el tema es un seguimiento y obviamente, a ver, cuando uno habla de finanzas se pone dentro de un contexto económico, ¿no? Un poco de macroeconomía, un poco de microeconomía, no podés hablar de finanzas sin tener en cuenta el contexto. Pero sí, fácil, ¿no? Sí, sí, está buenísimo porque el tema es, a mí me toca con mi empresa, generalmente no hablo de mi empresa, pero en este caso el ejemplo es válido. Con mi empresa nosotros hacemos reingeniería de áreas comerciales en una, por eso en grupo tenemos tres empresas, una de ellas trabaja sobre ventas, entonces, reingeniería de áreas comerciales y dentro de la reingeniería de áreas comerciales te tienes que meter en el P&L y cuando te metes en el P&L y hablas con el dueño de la compañía y decís, bueno, ¿cómo es el retorno de la inversión de tal cosa? ¿O cuán rentable es cada línea, cada vertical de productos? ¿Y cuál es la rentabilidad por vendedor? Y yo, cosas que no estudian porque no, o sea, no lo tienen en cuenta ni en su panóptico, pero, o sea, no lo tienen en cuenta y si después hablas de, voy a decir, retorno de la inversión, ¿cuál es el costo de adquisición de un cliente? Y vos decís, costo de, se quedan, viste, tecleando ahí, vos decís, wow, pero tampoco estás hablando de la NASA, simplemente analizás qué canales, de cuánto fue la inversión hasta que consiguiste un cliente nuevo, generaste tantos contactos, pero todos esos contactos te llevo a redes sociales, inversiones, tiempo, gente, diseñador, de marketing, el vendedor, bueno, esa bolsa de costos versus lo que, el tiempo, horas, o sea, pero son cálculos hasta simples, pero estamos hablando de cosas muy complejas, pero, digamos, no lo tienen en cuenta y no hay nada, ningún tipo de educación económica o financiera o cuando hablás de antes, antes de impuestos, después de impuestos, o sea, antes de impuestos, después de impuestos, a veces son cosas que se traban, entonces, pero, pero también, o sea, no tienen por qué saber de economía, de finanzas, de contabilidad, de nada, entonces, un curso que, que es de educación financiera para no financiero, como lo que yo te decía de instituciones, como, me suena a IAE, porque yo vivo en Pilar y promocionan todo el tiempo. Sí, todo el tiempo el de finanzas para no financiero. Entonces, digo, esos son bonitos porque se llenan de dueños de pibes porque pasan estas cosas, entonces, por lo menos salen de ahí con nociones generales, después se apoyan en un tercero, pero, si no, por ejemplo, a Gabriela, no la que enseña, sino la que asesora para invertir, no sabía en qué preguntarle. O sea, tenés que decir todo que sí porque Gabriela va a hablar y yo no voy a entender nada. digo, cuán importante es justamente esto, después hablamos del otro, Pero digo, la educación financiera in company, como si, para el tipo, solo para el dueño de la PIME o para el directorio o para todo, me parece que está bueno. Tal y cual, y además es ofrecer, mira, tuvo una muy buena aceptación en un momento cuando la desarrollamos y se empezó, porque además esto es, ¿no? Una empresa la hace y otra empresa y otra empresa y otra empresa y así, y es increíble cómo se ve el impacto porque además es algo que afecta a tu cotidianeidad, digamos, que no te están capacitando en la empresa para el puesto que ocupas en la empresa. Digo, las finanzas van a formar parte de tu vida dentro de esa compañía y fuera de esa compañía, entonces, es muy bien aceptada y también, a veces hay como un poco de miedo de inscribirse, ¿no? Cuando la empresa dice, bueno, va a venir Gabriela Totaro o alguien de ese tipo a dar las capacitaciones, la gente tiene un poco esto que vos decís, che, entenderé, no entenderé, y está hecho como arrancando de cero, te diría, Juan, es como de cero, ¿ok? Y a partir de ahí se va como avanzando, a mí me gusta decir, uno no puede correr si todavía no aprendió a gatear, vos a un chico no le empujás a que corra si todavía no gateó, ¿no? Entonces, primero gatear, conocer, conocerse, conocer el contexto, conocer qué otras cosas se pueden hacer, de a poco, ¿ok? Después se empieza a complejizar, qué herramientas más puedo utilizar, ¿sí? Como último, la cripto, ¿no? Esta cuestión de qué porcentaje, porque, insisto, quizás la gente está poniendo todos sus ahorros ahí, y por una cuestión más especulativa, que por apoyar el proyecto, ¿no? El proyecto de lo que son las criptos, el proyecto de lo que es la blockchain, eso. Entonces, es resguardo de valor, no es que te vas a llenar de dinero. Entonces, hay que ser muy cuidados y para eso tenés que tener a alguien que te guíe. Claro, no es solamente especulación pura, porque hay gente que dice, ah, bueno, compro, bajó, compro, para después vendo y ve, y ya ganan un montón de dinero, o sea, no es el tema, a algunos le habrá salido, porque, como decís vos, siempre hay una porción de gente que le sale la parte de la especulación, pero esa no es la constante, o sea, el resguardo económico, la tokenización, o sea, vos decís, bueno, olvídate, no es solamente el blockchain, que es el código de todo esto, no se están construyendo, bueno, compras tokens de una construcción, compras tokens de un activo X, de una minería en España o en Polonia, yo estuve analizando unos proyectos que me invitaron a participar en las reuniones y te vendían token de minería en Polonia, y bueno, ahora el otro día me ofrecieron tokens de una nueva cripto que están haciendo, entonces, están minando una criptomoneda X y que esta va a crecer, entonces, estás en el momento cero como cuando dicen, como cuando era el bitcoin que era re barato que esto lo quieren llevar que crezca exponencialmente, entonces, por 19 años tenés un contrato de token por 19 años, acá tenés que pensar en largo plazo y puede salir o no, pero bueno, esto es muy volátil también, entonces, la gente que invierte todos sus ahorros en estas cosas necesita a alguien como vos que lo acompañe. Totalmente, totalmente, y revisión de las finanzas, y revisar la planificación, las decisiones no son definitivas, las decisiones no son definitivas, que yo tome una decisión hoy con una determinada herramienta no quiere decir que lo sostenga toda la vida, la vida es dinámica, la vida va cambiando, quizás estás casado, quizás tenés hijos, quizás te separás, quizás, bueno, enviudás, hay un montón de cuestiones que pasan en la vida que es importante que vos tengas las herramientas para que se adecúen y tengas el menor impacto financiero sobre el emocional, que encima se suma eso, entonces, mirá, hay una frase que se dice en finanzas que es que no hay que invertir en algo que uno no entienda, hay que entender primero, y para entender hay que investigar, hay que estudiar, tenés que acercarte a personas idóneas, tenés que acercarte a personas sinceras como decís vos, personas responsables, que tengan atrás entidades que estén reguladas, nada de dame tu dinero que yo lo invierte y te lo pongo acá y te lo pongo, no, 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 es como, ¿no? ¿Qué empresa? ¿Qué compañía? ¿Para qué? ¿Cuál es el resguardo? ¿Cuál es el riesgo? Todas las inversiones tienen riesgo, ¿ok? El tema es que va a haber un riesgo conservador, un riesgo moderado, un riesgo más alto, pero riesgo hay en todo, hasta si compro dólares y los pongo en el colchon bank, también tengo riesgo que entren y me roben en mi casa, entonces, riesgo hay en todo, y ahí es donde uno tiene que empezar a desasnar y conocerse qué es lo que quiere lograr con ese dinero, ¿sí? Tranquilidad, rentabilidad, estabilidad, no de evaluación, uf, mira, las sesiones que hace todo mi equipo que tienen con la gente duran una hora, ¿sí? Dura una hora y por ahí cada una vez por semana, cosa de que van analizando toda la situación hasta tomar una decisión, tampoco hay que apresurarse, ¿no? Ahí te voy a dejar una pregunta y así vamos a una pequeña tanda y volvemos, ¿cómo? Porque estábamos viendo mientras hablabas, estábamos viendo imágenes de tu compañía, flyers y un montón de cosas que está buena de las diversas acciones que realizás, y había una que decía, ¿crees que tus hijos sepan sobre el dinero? Así que contame qué es lo que, porque más allá del proyecto este, evidentemente estás haciendo algo o encaraste ya algún programa para niños también que está buenísimo para los hijos de nuestros oyentes. Así que ahora vamos a una tanda y me lo contestás cuando volvemos. Dale. Muchas gracias. Vamos a la tanda, Gerardo. Vamos a la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegí las clases que quieras En Unfis Vamos a cuidarte En Unfis Venís a encontrarte Omint Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-227-258-3 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 Muchas empresas están jugando sus cartas en el sur de la Argentina Otros en la costa Otros en el norte Pero hay otras que deciden mimar a sus consumidores acá en Buenos Aires Y una de ellas es Ford donde dice Ya tengo casi listo el nuevo espacio El Ford Off-Road Campus en Pilar A Donde la marca te invita a vivir experiencias Dicen ¿Qué significa eso? Que vas a poder llevar tu pickup la raza fuerte La Ranger La Ranger Raptor La F-150 O la 150 Raptor Con el objetivo de poder realizar destrezas en el campus de Pilar A que tiene Ford Durante agosto y septiembre me cuentan que si sos propietario de alguna de estas camionetas vas a poder dar 20.000 vueltas probar la camioneta en detalle y hasta vas a poder disfrutar de clínicas donde especialistas de la marca te van a ayudar a conocer tal vez detalles que no conocías Bueno es una manera de Ford de mimar a sus clientes y decirte vení todo lo que no podés hacer en la calle lo podés hacer en esta experiencia en Pilar A Omint Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-222-7258-3 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 Informate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Y volvemos con Gabriela y ahora sí Juan José le va a preguntar Juan José le pregunta Juan Sosa Sosa Fernández Sosa Fernández Juan te pregunta nuevamente ¿Cómo era lo que estabas diciendo? Si querías que tus hijos aprendan porque está buenísimo economía o finanzas para niños ¿Qué es lo que ofreces? ¿Qué es lo que ofreces vos con tus equipos? Mira hay un curso que es el que está en Invertir Online que es un curso sobre educación financiera para madres y padres cómo hablar con tus hijos sobre el valor del dinero Hay un tema con el dinero que es muy tabú pareciera que está mal hablar con nuestros hijos de dinero ¿No? Que está mal ya hablar de dinero imagínate ¿No? Uno no habla mucho de dinero y hablar de dinero con los hijos pareciera que también está mal Bueno los niños a partir de los cinco años pueden empezar por su cuestión psicológico evolutiva a incorporar lo que es el ahorro ¿Sí? El concepto del ahorro Ahora que un niño empiece a incorporar esos hábitos no habla de que vos querés que el día de mañana el niño se vuelva rico insisto lo que uno va a enseñarle a ese niño es a poder administrarse con el dinero a creer en que puede emprender ¿Sí? Porque es mucho más profundo si vos a un niño de acuerdo a la edad se pone un objetivo ¿No? Porque un niño de cinco años no puede poner un objetivo a cinco años pero si por ahí podés ponerle a seis meses ¿Qué quiere lograr? ¿Cuánto tiene que ahorrar para poder lograrlo? Y él va enseñándole y logra ese objetivo se dice que el impacto en su autoestima de ver lo que logró no tiene comparación con ninguna otra herramienta ni nada que vos le puedas enseñar Entonces a los chicos hay que darle libertad hablando del tema entonces uno también como mamá y como papá tiene que empezar a aprender a hablar del dinero con los hijos ¿No? Entonces por eso ese primer curso Ah, está apuntado a los padres para que no haya un curso para los chicos directos Sí, en realidad hay para niños que en realidad lo que hacemos es que vengan junto con los padres ¿Sí? Y se arman grupos donde a través de juegos el niño empieza a aprender y el padre también porque a ver vos pensá esto si yo recibo niños solos y hablamos de dinero cada uno en su casa tiene un actuar y un hábito con respecto al dinero es las finanzas entonces uno no puede estar diciéndole algo al niño que en su casa no se lleva a cabo por eso es como en conjunto es un curso donde vienen padres y niños para de acuerdo a la edad uno puede empezar a hablar puede empezar a jugar puede leer cuentos ¿Ok? Y desde ahí llevarlo a la práctica hay ejercicios prácticos que uno también puede llevarlo y que los chicos puedan empezar a aplicarlos Eso está en invertir online no es directo o sea es tuyo pero hay que hacerlo en la plataforma No, el curso el tema es el curso de educación financiera para madres y padres de cómo hablar con tus hijos del dinero están invertidos online pero las consultorías que se hacen la capacitación que vienen padres y niños se hacen la consultora Ah, perfecto Se inscriben padres con niños se arman grupos y se dan charlas y capacitaciones a familias Muy bien muy bien buenísimo es para tener en cuenta Abriela Totalmente Ahora seguimos hablando pero contanos bien dónde te ubican como para que la gente se pueda contactar Bueno Pueden escribir a info arroba gabrielatotaro.com que es el mail general de la consultora y ahí escriben qué curso qué capacitación qué es lo que están necesitando y se deriva al departamento correspondiente Buenísimo Ahí estamos con el info Buenísimo Ahora bueno vamos a pasar a la otra a la otra parte estamos en educación financiera y después bueno ¿Cómo es el de Digas Capital? Ok bueno Digas es la primera banca en Argentina de criptoactivos ¿Sí? Digas es para mí una empresa divina tengo la suerte de que mi socio Ariel Scaliter es el director de la carrera de blockchains y criptoactivos de Ucema con lo cual sabe muchísimo de criptoactivos y ahí nosotros también asesoramos a las personas diversificando en las en las distintas monedas ¿Sí? De acuerdo al patrimonio de acuerdo al plazo de acuerdo a la rentabilidad y digas capital es eso ¿Sí? Acá me gustaría aclarar que para quien no conoce de criptos ¿Cómo tiene que manejarse en este mundo? ¿Sí? Uno tiene que hacerse una cuenta en un exchange que esto es como si fuese en los bancos ¿No? Para tener caja de ahorro uno tiene que tener cuenta en un banco ¿Ok? De los mejores exchanges que hay en el país Ripio Binance que es a nivel mundial uno puede abrir la cuenta nosotros con digas lo que hacemos es diversificar y armar un portafolio ¿Sí? Un portafolio de cripto de acuerdo a lo que estemos buscando transferimos esas monedas a tu exchange y uno tendría que tener una call wallet para guardar todas esas claves ¿Ok? Este es el proceso no existe que digas tenga haga la compra y me quede con las claves ¿Ok? Las claves las tiene que tener la persona entonces en esto también para que tengan cuidado que hay un montón de gente que por ahí asesora y dice bueno yo te compro tantos bitcoin vos transferime tanto y las claves ¿Dónde están? Ah no sé me compro bitcoin No, no, no las claves las tiene que tener una persona pero además por la responsabilidad que eso conlleva ¿No? Digo con mis clientes nosotros trabajamos de la consultora que tienen las claves de absolutamente todo y hasta tienen por escrito todos los pasos que estamos siguiendo de la planificación porque si se muere el asesor van a asignar otro seguramente en mi consultora pero tiene que saber lo que se había planificado por una cuestión de que uno no sabe uno está hoy mañana no está y la persona tiene que saber para qué hizo todo lo que hizo entonces digas en ese sentido también lo que ofrece es la asesoría y el acompañamiento constante ¿No? que uno no se mande a invertir en una moneda que quizás no conoce la volatilidad que tiene ni el trasfondo de por qué esa moneda está apoyando qué tecnología innovación sustentabilidad qué está apoyando qué proyecto y para que uno sea más coherente ¿No? tomando decisiones más conscientes Claro, claro y bueno y de paso contaros eso que yo vi hoy justamente vi un flyer de una inversión que desde digas me estaba proponiendo a esta coherencia como que también es una forma para que la gente entienda las posibilidades que tienen en blockchain en criptomonedas en dólares en pesos es esto que vos decías hace un ratito es un proyecto tokenizado en Málaga es el primer proyecto de real estate tokenizado y uno puede invertir en pesos en dólares en cripto y tiene una rentabilidad con lo cual está buenísimo porque no es que vos estás comprando la propiedad sino que vos estás adquiriendo un token sobre la propiedad que se está desarrollando es un pedacito contarle a la gente es un pedacito no es que sos dueño de un departamento entero puedes tener una mínima mil euros de un departamento no importa exactamente exactamente uno puede tener un pedacito del proyecto con lo cual también está buenísimo esa parte para quien digamos quiere seguir apostando al real estate pero modernizando la parte de la inversión para también empezar a adentrarse en este mundo pero es maravilloso y siempre digo lo mismo contacten gente que los pueda asesorar que los pueda guiar que las empresas se animen a tener personas que eduquen financieramente a toda su corporación eso se va a ver en un impacto y en un cambio en la organización yo amo la serie Billion no sé si la viste y una vez hace muchos años en 2017 di una capacitación en la GET y se me acercó un señor dueño de una de una LIC un señor de 74 años y me dice vení y yo me acerco y me dice ¿viste Billion? sí le digo me encantó sos Wendy vos viste que Wendy trabaja como terapeuta digamos y atiende a todas las personas que hablen que están todo el tiempo manejando las finanzas bueno es importante que haya un espacio para que las personas puedan hablar de dinero en las empresas a veces vos tenés empleados que ni sabés por qué situación financiera están pasando y está bueno que haya alguien que pueda brindarles ese espacio para poder hablar con responsabilidad con seriedad y nada me parece que es súper sano y hablar más de dinero que no sea tan tabú amiguémonos con el dinero y sepamos que que no tenemos no tiene que ser el dolor de cabeza sino una herramienta es un medio más que tenemos que tener ahí para satisfacer cosas pero el que tampoco se lo lo fundamental y con cuidado y con tiempo y con responsabilidad porque tomar decisiones como digo no son sencillas menos cuando uno no entiende porque eso también pasa si yo quiero tomar decisiones sobre mi dinero pero no sé a dónde ir bueno hay formas eso se los puedo garantizar hay formas que es de a poco que no les gane esta cuestión de la especulación que uno puede dejar un porcentaje en la especulación pero no tiene que ser de acuerdo al análisis de cada persona no hay una persona de 30 años que tiene toda la vida por delante quizás no tiene hijos que alguien como yo que tengo 45 o 3 hijos a cargo digo tiene que estar acomodada esa planificación financiera de acuerdo al perfil de cada persona y en esto te lo aseguro Juan no hay persona que tenga un perfil igual a la otra somos todos referéndiamos todos nos relacionamos con el dinero como tantas personas hay en el mundo nadie tiene la misma relación ¿sí? por distintas cuestiones por historia por edad por situación somos únicos o sea por eso justamente porque entonces imagínate que no está bueno cuando alguien me dice no porque mi vecino hizo tal cosa entonces yo lo hice porque mis amigos ahora se metieron en cristo y yo me voy a meter y pero y no ¿por qué? si no analizaste la situación si no conoces no entendés la herramienta es un paso hoy creo que también todo el tema de la tecnología permitió que la gente pueda estar muy capacitada teniendo acceso a la información fácil pero bueno busquen fuentes fidedignas gente que realmente esté en esto hace muchos años porque ahora también sale mucha gente que se dedica al tema financiero pero bueno fíjense trayectoria ¿no? me parece que eso también es importante sobre todo con el mundo cripto que sale de abajo de las baldosas como los community managers hay tantos community managers como expertos de cripto es igual es igual tenés razón es igual yo veo un montón que todo el tiempo hablan de cripto y vos decís por Dios con qué responsabilidad cómo uno le puede enseñar a las personas que tiene enfrente sí conceptos generales pero después hay que sentarse a analizar y para eso me parece en serio que hay que tener un profesional que pueda analizarte tu situación particular y amarte una planificación a medida ¿no? Sí, yo creo que como decíamos antes somos personas y obviamente únicos entonces cada uno tendrá su nivel de riesgo de adaptación a los conceptos básicos pero el gran problema es la especulación entonces cuando uno ve el caso del amigo vecino que compró un disco acá o acá y explotó entonces cuando vos después decís che, una inversión no sé del 10% anual en dólares que vos decís que buenísimo 10% anual en dólares está muy bien pero este ganó un 500% en un mes claro, bueno entonces ahí no estaría funcionando pero el 10% anual entonces nada le va a venir bien pero porque fue un galerazo no fue una inversión responsable a conciencia no fue una inversión fue un resultado de una especulación pero bueno el tema del análisis de las herramientas de la situación de los objetivos es porque tiene que haber una coherencia yo puedo decir quiero un millón de dólares de acá cinco años ¿estás dispuesto a invertir todo tu patrimonio en una herramienta que es hiper volátil y de alto riesgo? ay no entonces pará porque el tiempo que vos tenés por delante es lo que te va a marcar cuánto uno puede arriesgar y cuánto no y la rentabilidad que vas a tener entonces es empezar a buscar esa coherencia entre lo que yo quiero lograr la herramienta que me va a ayudar a lograrlo y tomando decisiones con alguien que te sepa guiar ¿no? porque también nos creemos que todos sabemos sobre dinero y tomamos decisiones y es como si cada persona fuera cirujano no se podría operar así a sí mismo tendría que ir a un cirujano bueno yo soy asesora financiera y tengo mi grupo de asesores ¿no? por más que a ver entiendo más y sé qué quiero y qué no quiero pero a la hora de actuar tengo un grupo de asesores para cerrar te dejo entonces la frase ¿qué puede hacer el mejor cirujano con un martillo como herramienta? está complejito 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 entonces ¿al cual? te agradezco la verdad muchísimo se nos voló porque sé que te tenés que ir y te agradezco porque te habíamos quedado sí, tengo otro evento tenés otro evento entonces digo bueno, o sea sabemos entonces vamos a cumplir con los horarios me encantaría seguir pero bueno en otra oportunidad nos juntaremos seguimos Juan otra vez nos volvemos a juntar en otro momento volvemos a una de estas notas la verdad que viste un montón y te agradezco muchísimo así que te deseo lo mejor en tu próximo evento y estamos en contacto como te dije gracias gracias a toda la audiencia gracias, gracias me contactan pregunten anímense anímense a conocer las finanzas que no son difíciles esa es mi sugerencia gracias Juan no, por favor muchísimas gracias besos a todos besos estuvimos con Gabriela Totaro CEO de IGT Educación Financiera y Directora de Capacitación de la Primera Banca de Argentina de Quinto Activos Digas Capital muchísimas gracias bueno y ahora para seguir con todo el dinamismo le vamos a dar la placa a nuestro segundo invitado con la columna de herramientas como por favor estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas ya llega ¿cómo lo hago? toma nota herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos ahí estamos muy pero muy buenas tardes Gustavo Guarana CEO de Snoop Consulting con la columna que era de Gustavo como tal tiempos turbulentos herramientas digitales transformación digital esto es tiempos turbulentos ya me da cada vez más miedo ¿cómo andas Gustavo? tiempos turbulentos a tiempos turbulentos herramientas turbulentas vamos con todo eso esa es la actitud con esa publicidad que dice esa es la actitud mirá hoy no voy a hablar de una herramienta sino que quiero hablar un poquito traer algunas noticias de tendencias tendencias le ponemos el título tendencias ahí está yo colaboro para algo estoy acá ustedes que saben yo soy el que habla pero por lo menos te tiro el título tendencias no bueno sí exactamente tendencias y de tecnología obviamente pero es algo mucho más que una herramienta sino que es la base de algo que se empezó a escuchar y a rumorear bastante en los últimos años y está cambiando a una velocidad extrema la forma que resolvó el problema entonces yo te pregunto Juan si yo te digo a ver tres letras a ver si te suena si leíste algo escuchaste te hizo un ronrón en la cabeza que son G P y T G P T G P T me mataste me mataste y seguro si me explicás las ubico mejor mejor porque me das ahora entonces más más letra para hablar si 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 buscás vas a ver que lo habrás leído en el último año varias veces en el diario en el 2019 y en el 2020 sobre todo y es la sigla de una tecnología que originalmente el padre de la criatura es la gente de Google pero que se llama vamos a decir algo así como transformadores de propósito general olvidémonos de la sigla no quiere decir nada para el para el público lego pero es una un padre vamos a decir así una madre de un nuevo tipo de inteligencia artificial que hay un grupo que se llama una sociedad una organización que se llama Open Mind empezó a perdón Open Mind no Open AI comenzó a desarrollar en los últimos años y fueron sacando distintos releases como hacemos los informáticos le fueron poniendo un nombre GPT-1 GPT-2 GPT-3 fue el del año pasado y qué es lo que hace esta inteligencia artificial como indica el nombre está orientada o hacia la búsqueda de un tipo un tipo de inteligencia de propósito general un tipo de inteligencia de propósito general es algo que nos puede servir no para resolver un problema muy específico como cuál va a ser el próximo cliente que me conviene visitar o este cliente lo voy a perder o lo tengo que retener o separar a lo mejor el frente y el fondo en una imagen y recortarla en tiempo real todas esas cosas se hacen con inteligencia artificial lo mismo que es decidir si voy a frenar o acelerar el auto o cuánto combustible le mando al inyector electrónico todas esas cosas se resuelven con inteligencia artificial pero específica en este caso es un tipo de desafío que viene ya de muy larga data que es lo de tratar de construir un tipo de inteligencia que imite el comportamiento de un ser humano y esto para qué puede servir bueno te voy a contar la la que se llamaba la GPT-2 en el 2019 generó un montón de revuelo ahora parece que fueras un montón porque ni bien la sacaron al poquito tiempo la limitaron dijeron que no iban a poner para el uso público porque temían del uso de que un hacker o este o algún inestrupuloso pudiera ser de esta tecnología porque escribía tan bien en idioma inglés que era muy difícil de distinguir de cuando estabas hablando con un humano con una computadora para que se hagan una idea para entrenarla requirieron una montaña de computadoras montaña de computadoras y montaña de datos que le dieron a leer para que aprendiera basado en todo lo que escribimos los seres humanos bueno el año pasado este mismo consorcio de OpenAI el cual tiene fondos de yo dije la tecnología base la inventó Microsoft perdón Google pero la puso disponible para público para el uso de investigación como se hace en el ámbito académico se disponibilizan los papers y demás se creó esta fundación donde hay gente como Elon Musk que ha puesto muchísimo dinero pero el año pasado hicieron un acuerdo enorme con Microsoft y a cambio de ese acuerdo esto que era sin fines de lucro Microsoft se quedó con la exclusividad para poder apropiárselo primero para hacer un primer uso económico de esa tecnología para que te hagas una idea esta esta inteligencia artificial que se reentrenó de vuelta con absolutamente todo lo que lo que se produjo en internet es como si la agarras y le das para entrenar le decís dale toma léete todo y que es todo todo lo que está escrito en internet la wikipedia todo lo que se pueda ocurrir pero para resolver algunos problemas que había tenido a la vez el intento anterior hubo una curaduría para que no no tuviera sesgos este ni discriminatorios ni este ni por género ni por color ni por ninguna cosa bueno esta inteligencia artificial ya está disponible y ya está siendo comercializada a través de yo dije Microsoft es el primero que tiene la exclusividad para revenderla a través de su plataforma que es Azure y que es lo primero que está haciendo tambalear lo primero que está haciendo tambalear es el mercado de la producción de contenidos y acá sí lo traigo a las herramientas que están apareciendo que sí pueden aprovechar las pymes te quiero hacer una pregunta antes de avanzar porque me quedan ocho minutos esto no es esto no es lo que publicaba o sea que se agarraba todo de internet tipo publisher como un taggeo que había de todo lo que se publica en internet y vos podías tomarlo no es esa tecnología no no es esa y qué diferencia hay con con Watson de IBM por ejemplo o sea que Watson también tenías un acceso a la base mundial de inteligencia artificial de planeta no está bien está bien a ver voy a ser muy crudo aprovechando de que obvio no es sponsor IBM como no y aparte a ver esta es una tecnología que está avanzando a una velocidad increíble Watson dio algunos pasos interesantes en en algunos nichos específicos de para algunas verticales para resolver algunos problemas de algunas verticales y en particular para algunos problemas para alguna problemática de salud IBM Health por ejemplo que fue la división que es decir todo lo que está publicado sobre cáncer en el planeta lo puedes agarrar y tener procesados en nanosegundos es así pero también te voy a decir y son los que primero han ido capitalizando por ese lado y tiene a ver no quiero matarlo porque realmente tiene algunos componentes que son muy interesantes y muy buenos pero esto estamos hablando a una velocidad una aceleración de el tiempo que está transcurriendo en el avance de todo lo que es interior artificial en lo cual un año un año no es que mejora al doble de calidad para que te hagas una idea la forma en que se se mide cómo se digiere la información para que cómo se programa se mide por parámetros que es la cantidad de imagínense ustedes si ustedes tienen que decir bueno una línea trazar una línea uno necesita solamente dos puntos esos dos puntos son un parámetro si uno tiene que tratar de predecir una curva uno usa bueno cuatro, cinco o más parámetros si es una cosa que es mucho más compleja en el espacio no me quiero ir mucho en la matemática aumenta la cantidad de parámetros GPT-3 para que tengas una idea tiene 700 gigabytes ocupa solamente los parámetros de la inteligencia artificial y tiene más de 500 mil millones o sea medio millón de millones de pedacitos de palabras si eso es para que tengas una idea no eso es lo que evolucionó de un año para el otro si siendo que es la más fue la más gigantesca hasta que apareció y de uso así como disponizado público porque los chinos ya sacaron hace unos meses una respuesta todavía mucho más grosera que la de GPT y la gente de Google tiene una también que tiene 600 trillones trillones estoy hablando de parámetros GPT tenía 135 pero la anterior era de 35 y la anterior era de 1 y medio y cada vez que nos decían esa cantidad de parámetros para configurarla nos parecía un número enorme entonces está transformando una carrera como es la carrera espacial que es Argentina no puede competir en la carrera espacial bueno las empresas de las organizaciones para lo que se llama la inteligencia artificial general va a haber 3, 4 jugadores en todo el mundo y donde por ejemplo a veces hasta compañías como puede llegar a quedar chiquita para la carrera o sea fue el precursor digamos que dio el puntapín y sea en su momento con Watson pero fue superado ampliamente fue muy ampliamente superado estamos hablando de una tecnología que tiene entre 10 y 15 años de antigüedad imagínate lo que es esto en términos de software nosotros empezamos trabajando con Watson en el 2014 ya estaba disponible y el tema es que bueno fue evolucionando un poco linealmente esto está evolucionando geométricamente es lo que se acerca a lo que llaman la singularidad pero dejame que cuente ¿cómo puedo anclar esto? si bueno esto será para la NASA no, no, no hay un montón de productos y herramientas y todo un ecosistema de cosas que ya las vamos a traer para irlas viendo a lo largo de en esta columna a lo largo del año que lo que permiten por ejemplo es que vos escribís una pequeña un pedacito de un párrafo por ahora está principalmente disponible para el idioma inglés ¿sí? pero ¿quién está matando? bueno por ejemplo a todos los que producen contenidos para que te hagas una idea tenés una columna entera del diario entera y publicada escrita por esta inteligencia artificial y lo que le dieron de entrada fue te sorprendería saber que esta columna fue escrita ¡pum! basta y el resto de todo todo el artículo lo escribe y lo completa GPT nos conocemos nos conocemos también de otros ámbitos y estuvimos juntos en IDEA en el coloquio yo di una charla en la semana del management en el año 2019 antes de la pandemia justamente y utilicé un ejemplo creo que era Lexus la marca de un comercial que hablaba sobre la seguridad del vehículo pero que fue escrito por inteligencia artificial que no tuvo directores o sea que los que hicieron la producción se basaron pero milimétricamente no tuvo la intervención del ser humano y el comercial era perfecto o sea estaba brifeado y ese brief ingresó al sistema analizó los 158 mil millones y trillones de elementos de seguridad en el planeta y de las dudas y de lo que para la gente de ese segmento objetivo era la seguridad entonces generó un guión y de ese guión se hizo el comercial que obviamente hicieron personas que era un equipo de firmación pero era íntegro no es solamente una columna de un diario sino que era un guión para una comercial de televisión íntegro la verdad que es terrible exacto y es muy bueno el ejemplo y ese es un ejemplo de lo que se llama a lo mejor el uso de la inteligencia todavía específica probablemente es un AI usado específicamente para esta creación del comercial yo sé que tenés el corte ahora no sé si querés que vamos al corte y cerramos volvemos un poquito así cerramos el tema bueno Gerardo vamos a la tanda si no lo dejamos al tema colgado que es apasionante muchas gracias desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante muchas gracias a las 19 horas en la República Argentina en la ciudad de Buenos Aires con el cielo despertado tenemos una temperatura en estos momentos que alcanza los 11 grados de temperatura finalizó la reunión de los ministros de salud de todas las provincias con Carla Bisotti hubo un encuentro en donde se ha decidido que comenzará la vacunación para los adolescentes de entre 12 y 17 años con problemas de salud en ese marco habrá desde luego una importante asistencia teniendo en cuenta las necesidades que tienen un importante número de la población argentina que está comprendida entre esas edades también se aguardan definiciones acerca de la posibilidad de combinar vacunas para sustituir las segundas dosis de Sputnik V que nunca llegaron a la Argentina no ha habido definiciones sobre ese punto pero sí han expresado las autoridades sanitarias que durante esta semana en particular el viernes en la ciudad de Buenos Aires ya habrá definiciones de la mano del ministro de salud porteño Fernán Quirós continúa la incertidumbre también a propósito de lo que sucede con aquellos parados en el exterior todavía hay muchas mucha gente muchos argentinos que no han podido regresar a la Argentina y que están parados no hay demasiados vuelos para llegar a nuestro país y no hay muchas definiciones en el gobierno nacional sobre este punto ese ha sido uno de los temas que no han sido debatidos por las autoridades sanitarias del país en esta reunión que acaba de finalizar en el ministerio de salud que conduce Carla Bisotti en Buenos Aires un informe de Tony Verano la mejor información pasó por Econoticias Ecomedios punto com Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama AMGN Salud al 4629-3351 podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 1179-24 La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos ilegales comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires arroba ccibaires.com.ar asocíese y los esperamos vos sabés que le garantizamos medicamentos gratis a los jubilados y jubiladas nosotros sabemos que tenemos que seguir trabajando para darle a las personas mayores el reconocimiento que se merecen muchas cosas hechas muchas por hacer mitad de mandato compromiso entero argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en instagram arroba ecomedios volvemos a ver si necesito reactivar el audio de comedios ahí está no sé si estoy bien solicitar para activar el audio ahí está muy bien volvemos con todo y bueno quedó pendiente del bloque anterior con gustavo que yo salí con el tema de inteligencia artificial comercial de lexus y vos estabas contando la columna del diario escrita absolutamente con inteligencia artificial exacto voy a hacer dos comentarios muy breves de esto y ya vamos a volver un montón de veces sobre el tema una es cómo lo va a cambiar en el cortísimo plazo a las empresas bueno es una forma muy optimizada de generar contenido en el cual le tirás dos o tres palabras y una inteligencia artificial te produce un artículo que vos ponés en tu sitio para atraer consumidores entonces es de los espacios que está disrumpiendo esto es en los generadores de contenido sobre todo los que hacían contenido con cut and paste porque esto permite no solo producir un contenido sin copiar sino que lo genera sino también como hablábamos en el corte hacerlo con determinado estilo entonces uno puede no sé tirarle un poema de Borges y dejar que lo complete como lo hubiera escrito y va a copiar el estilo de Borges pero ese es un uso que lo vamos a explorar muchísimo a lo largo de este año dejame una noticia más vinculada y herramientas usos y herramientas que está buenísimo usos y herramientas pero hay algo que nos va a cambiar la vida a todos y que tiene que ver con esto y mucho más de mucho más impacto todavía que esto que conté recién pero que tiene que ver con lo mismo la misma gente que hace este tipo de tecnología del lado de Google hace unos años ganó un concurso internacional mundial para resolver un problema que tiene más de 50 años de data que es de ¿se acuerdan cuando salió el genoma? y lo que fue el genoma que nos cambió la vida a todos o sea nos damos cuenta ahora cuando hicieron troposcientas vacunas más de 100 más de 200 que eran en el mundo en menos de un año gracias gracias a tener la información genética del virus cuando salió el genoma humano que se mapeó todo un ser humano toda la genética de un ser humano se decodificó el problema siguiente era descubrir cómo se podían mapear las proteínas y era un problema muchísimo pero muchísimo 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 más complicado que el del genoma bueno Google hace un año atrás ganó un concurso resolviendo de la manera más eficiente por muchos órdenes de magnitud este problema que permite y que nos va a permitir en el corto plazo poder hacer un remedio para Diego que vaya y le ataque la dolencia especial que tiene Diego otro remedio para Alejandro que vaya y ataque la enfermedad específica de Alejandro y que vos te lo tomás y una proteína va a ir no te va a impactar en todo tu organismo sino que efectiva solamente en las células que te están formando el organismo bueno eso Google el año pasado ganó este concurso y este año hace una semana puso a disposición abierta para toda la comunidad científica el mapa de todas las proteínas del ser humano inclusive también de algunas cosas como la Echeliche COVID está el mapa completo para poder reproducir y armar remedio lo que van a ser los medicamentos de la próxima década del próximo lustro es una tecnología súper nueva pero que vamos a recibir los consumidores en menos de 10 años así que bueno nada increíble bueno me encantó muchísimas gracias Gustavo la verdad un lujo como siempre espero que bueno si podés la semana que viene o la otra cuando vos tengas un poco de tiempo sigamos desarrollando esta columna porque está buenísima con el tema de inteligencia artificial y este manejo de Google y lo que ha lanzado y bueno después mandame así de paso a mi esposa que le va a gustar lo del concurso este que es científica tal vez lo conoce y yo no sabía pero bueno si no mandamelo y la sorprendo con algo que yo nunca la puedo sorprender con nada ella siempre me cuenta cosas muy interesantes así que bueno muchísimas gracias Gustavo te invito a quedarte obviamente con nosotros con el consultorio PyME etcétera como siempre ya sabes Snoop tiene acá las puertas abiertas bueno Gustavo Borana CEO de Snoop Consulting nos ha acompañado y ahora para darle mucho pero mucho dinamismo y pido disculpas a Iván que lo colgamos y de la placa de PyMEs Internacionales La realidad PyME en Latinoamérica de la mano de expertos de cada país Muy pero muy buenas tardes Iván Calvo Prieto CEO de Live ABN desde Chile ¿Cómo estás Iván? Gracias otra vez como siempre por participar y estar con nosotros Hola Juan muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia de Generadores TV ¿Cómo ha pasado estos 15 días que estuvimos hablando? estuvo muy buena repercusión el invitado que trajiste pero por otro lado por la tecnología que hablábamos realidad aumentada por otro lado él también publicó sobre esto en LinkedIn y estuvo haciendo viral la nota y se fue acrecentando y hay gente que me consultaba y empezó a seguir gente desde Chile y me dice ah están las 5 notas desde Argentina bueno así que muy buena la verdad que interesante bueno también aprovechó el tema y lo viralizó él lo posteó pero muy bueno y te agradezco que hayas traído un invitado muy interesante el tema y el invitado contando de qué hablamos hoy así así haremos Juan igual que Erich tiene un emprendimiento muy interesante traeremos más invitados en esa dirección bueno podemos hablar de eso mismo que está pasando las startups las empresas que están naciendo y que están creciendo en Chile hay un ecosistema importante de startups están algunas de ellas llegando a tener cotas muy importantes por ejemplo no sé si habéis oído de hablar de la empresa Notcom que hace comidas que no son comidas se acaba de convertirse en un unicornio ha conseguido un financiamiento ya que lleva a valorarse más de mil millones mil quinientos pero que son mil quinientos millones de dólares y es una empresa chilena es decir hay un ecosistema de emprendedores que están creando el futuro y yo tengo que hacer hoy hincapié en eso en que hay una enorme fuerza de muchos jóvenes y no tan jóvenes porque hay mucha gente de más de 30 de 40 años que está en estas nuevas empresas que están naciendo y eso es el futuro es decir ya no diría el futuro es el presente o sea eso está ocurriendo también hay casos como en Argentina mercado libre por ejemplo que es un paradigma de toda esta nueva economía que están haciendo y yo lo que veo es que hay una dicotomía entre todo esto que está emergiendo del impulso de los emprendedores y luego el atasque político que existe también en nuestros países hay como una fuerza innovadora emprendedora que está creciendo y que está ahí pero luego tenemos arquitecturas políticas que están anquilosadas o dificultando ese crecimiento o que dan inseguridad y no tenemos muy claro qué va a pasar pero quiero confiar en que la fuerza de los emprendedores se va a imponer y que empresas como la que trajimos la semana pasada como APART puede seguir ese camino y buscaremos algunas más que traer al programa para que los vayáis conociendo las próximas semanas y sobre todo que no lamentablemente no se vayan de los países como nos sucede a nosotros que muchos les empieza bien y si no les damos seguridad les va bien digamos si no les damos seguridad jurídica seguridad institucional terminan huyendo despavoridos del país se instalan algunos Silicon Valley juntan rondas de inversión de 6 millones 7, 15 hoy estaba leyendo uno no vi bien cuánto no sé si Gustavo sabe en Chris Carr que está también como internacionalizó la compañía nosotros le hemos hecho procesos comerciales de inventoría y está afuera el otro día también una empresa que nos asesoraba en generación de demanda para no hacerlo nosotros y company está en Silicon Valley ahora juntando los 7 millones de dólares en una ronda son todos pymes o emprendimientos de jóvenes profesionales brillantes que se van del país mercado libre bueno el CEO Galperin se fue a Uruguay y bueno como muchos casos así que espero que no les suceda lo mismo y que ya sea un unicornio o un pequeño pony que se quede en Chile como corresponde como me gustaría que los empresarios veamos en Argentina eso mismo que estás diciendo de lo que ocurre en Argentina o ocurre en otros países de la región el problema es espantar al talento yo creo que lo que has dicho es crítico esa dicotomía entre la fuerza emergente que hay de innovadores emprendedores pero por otro lado una arquitectura estatal o una estructura digamos de país que no da la seguridad jurídica para poder darle cobertura a esos emprendimientos es el desafío o sea o somos capaces en nuestros países en toda la región de retener ese talento de darle facilidades para que los emprendedores puedan seguir creciendo y bueno si tienes que ir a Silicon Valley porque tienes que buscar una ronda de financiamiento mayor o internacionalizarte muy bien pero que no tengas que perder tu origen sea en Argentina sea en Uruguay sea en Chile que tengas la posibilidad de mantener tu origen perfectamente porque además la tecnología lo permite es decir hoy día no es un tema no es un tema de tecnología tú puedes mantener y conectarte cada vez más con 5G ya ni te cuento y poder tener tu emprendimiento perfectamente desde esta parte del mundo y tener clientes por todo el mundo que eso es lo que se nos olvida lo que pasa es que fiscalmente y jurídicamente los países van a tener que competir por retener al talento aquellos países que expulsen al talento que no le pongan las condiciones fáciles al talento lo van a perder a chorros y eso va a ser un drama porque va a aumentar las distancias entre unos y otros países y aquellos que son atractivos para los emprendedores se van a llevar todo el talento así que ese es el gran desafío que tenemos y así es como lo veo yo aquí yo sé que en Daivor está en todo el mundo o en un montón de países pero digo en Chile también está en Guaira en Daivor como para son las aceleradoras como otros muchísimas más pero digo como aceleradoras de estos proyectos de estas startups y emprendedores tecnológicos en base tecnológica bueno también hemos visto en el caso por ejemplo de España recientemente que una ley nueva que ha hecho el gobierno de España ha hecho que Delivero es una empresa de delivery de última milla decida abandonar el país y porque básicamente querían cambiar las condiciones de los autónomos de los que hoy día trabajan como repartidores autónomos para que hacer que la empresa los empleara como la empresa no lo ve claro y tampoco los trabajadores es que lo vieran claro es decir preferían seguir siendo autónomos a estar en nómina de una empresa y tener la libertad de elegir cuánto trabajar o cómo tener mucha más flexibilidad si la ley lo que hace es impedir esa flexibilidad bueno las empresas se van y si las empresas se van el país pierde en este caso el ejemplo que traigo de España pero eso lo hemos visto en otros países y lo vemos en el día a día o sea que ahí tenemos un gran reto pero bueno la verdad que como te digo siempre un gusto y un lujo tenerte contanos cómo más allá que pueden escanear el QR pasarnos tu mail o cualquier consulta que te quiera hacer cualquier colega empresario de acá de Chile donde sea cómo te ubican me pueden ubicar fácilmente en LinkedIn buscándome por mi nombre y apellidos Iván Calvo Prieto y también tengo un correo de mi empresa de Lyle ABN que es ivancalvo arroba lyle-medio abn.com ahí me pueden ubicar perfectamente Iván te agradezco muchísimo dentro de 15 días nos vemos nuevamente y nos escuchamos y espero por supuesto si tienes tiempo que te quedes con nosotros acá en el consultorio lo que quieras las puertas están abiertas de la radio para que te quedes con nosotros me quedo un rato con vosotros me quedo un rato más a escuchar a Alejandro a Diego y luego además en 15 días creo que te voy a poder traer un invitado muy interesante también de un emprendimiento muy potente que bueno estamos trabajando en ello estamos trabajando en ello perfecto entonces así que ahora te agradezco y le pido la placa de expertos así presentamos a nuestro próximo invitado hay consejos de expertos le tengo que poner una locución de turbulencia algo raro viste como todos tienen la locución la única placa que no le hemos puesto que es a la de consejos de expertos tincho es mi culpa así que se me acordar Alejandro Bucchiara desde Chile muy pero muy buenas tardes ¿cómo te va? hola hola ¿cómo va todo? acá estamos en la República Argentina esperando hay un ranking te voy a contar Diego Núñez Diego Núñez es abogado del estudio del Núñez de Sociedad que ahora ya está con nosotros Ricardo Chicolino todo lo que es estrategia fiscal se pelean cabeza a cabeza a ver toda la semana quién trae peores noticias pero bueno podés tranquilamente entrar a ese podio y estar entre el uno o el tercer puesto porque cada vez que hablamos de economía o finanzas en Argentina estamos en graves inconvenientes o en la región digamos no solamente en Argentina así que pero vos venís una vez una vez al mes es el primer lunes de cada mes así que Diego uno no pretende ganar cuando pasan estas cosas pero la verdad no es muy difícil ganar porque siempre lo que pasa que en realidad yo como yo estoy afuera tengo la ventaja que tenemos todo lo que estamos afuera no es que la tenga yo solo todo lo que estamos afuera vemos las cosas de otra manera digamos más allá de los cariños y los afectos se ve distinto entonces yo creo que es bastante complejo es bastante complejo todo y no 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 con afán de ganarle a nadie que haya dicho la última noticia de lo que sea o sea yo una vez creo que creo que te conté a vos ese chiste que lo dijo el gran bambino que un viste digamos está haciendo un partido entonces agarra uno y lo saca le dice vení cambio y sale el 8 entra el 15 entonces el 8 sale enojado y le dice bambino ¿por qué me sacaste? y bambino le dice no me preguntes eso pregúntame por qué te puse hay que tener una mirada ¿me entendés? o sea cuando tenés otra mirada te das cuenta que en realidad el tema no es cuál se fue el tema es por qué están claro ahí contame cómo cómo viste terminó el mes que ha terminado y cómo ves agosto y sobre todo si ves alguna probabilidad porque están otra vez coqueteando con ese famoso acuerdo del FMI que va a ingresar a una divisa tienen al dólar supuestamente retenido entonces digo cómo ves el panorama cambiario para las pymes el dólar es fundamental entonces como lo tienen ahí que se dispara un poco creen que lo retienen entonces cosa que yo por lo menos para lo personal dudo que vaya a suceder y es un tema solamente electoral pero también como te sigo hago trampa entonces mira no yo creo que yo creo que a ver yo creo que hay que tratar de ponerle un poco de humor a semejante noticia o sea los muchachos estos estos ineptos del gobierno me hacen acordar a don Ramón con el señor Barriga viste tratando de querer cobrarle si no si y se escapa o sea es ridículo la verdad que estos muchachos son o sea no hay no hay una forma muy elegante de decirla más que ineptos ¿no? y algunas cuestiones más es elegante es elegante trato de ser elegante pero la verdad que es ridículo es ridículo todo tipo de comentario digamos económicamente es cierto si es cierto de que existe como como el mercado es muy pequeño en términos de millones de dólares y tienen tienen un montón de posibilidades de intervenirlo en realidad que lo dejen antes o después de las elecciones es una trampa que ya lo hablamos la vez pasada con vos o sea las personas tienen la cabeza en la guillotina pero no cae hoy cae dentro de un rato y vos estás durmiendo y vos no sabés cuándo va a caer la probabilidad de que lo sostengan de acá a las elecciones existe no es no es cero ¿por qué? porque tienen un montón de digamos de corrupción o sea tienen un montón de posibilidades de empresarios amigos que le dicen vendedores total yo después te hago te hago el puente a través de alguna cuestión entonces pueden sostener el tipo de cambio relativamente en esa zona o sea no es imposible eso lo que pasa que eso es como cuando Dualde dijo de 1 a 1,40 o sea ¿cuánto duró en 1,40? un ratito y al otro día valía 4 entonces obviamente que mi consejo para todo aquel que tiene pesos en Argentina es o sea pesos o dólares digamos los dólares hay que tratar de tardar lo más posible para venderlos y cada uno sabe cuál es el momento y yo otra de las cosas que digo el otro día me decían no mirá que hay unos plazos fijos y yo le decía mira si vos tenés dólares no los vendas porque todos estos muchachos que desde distintos digamos empresas que son así asesoras y demás lo que están haciendo es tratando de hacer un gol olímpico te están diciendo mira vendé dólares porque de acá a las elecciones la tasa ta 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 entonces yo siempre digo lo mismo vos ¿qué hacés con tu plata? vos el que estás recomendándole al cliente que agarre los dólares los venda los ponga en un plazo fijo no sé qué o sea eso no existe o sea la probabilidad de ganar no es cero pero el riesgo involucrado es monstruoso entonces yo a todos mis clientes a todo el que me escucha vos estás en algunos grupos yo les digo no vendan dólares o sea vos tenés que vender los dólares en el momento que los tenés que vender porque tenés que pagar lo que sea impuestos sueldo lo que fuera pero los dólares en Argentina no se pueden vender porque no hay moneda o sea no existe y porque está es un barco que está manejado por un inepto un ciego y un sordo entonces no hay y por algunos malos entonces no hay ninguna forma de que este barco se salve bueno eso con respecto al dólar creo que ya quedó claro y algo que está proliferando son las oportunidades de inversión en criptoactivos y la tokenización que se va haciendo de la economía con probabilidades de invertir en el exterior viste que están apareciendo de inversión en no sé qué en cripto no en comprar un token de la de real estate que están construyendo no sé qué en Málaga justo hablábamos con nuestra primer invitada el otro día me ofrecieron un proyecto de minería de una nueva cripto que está atado a no sé qué cosa y bueno viste cuando se está cada vez proliferando muchísimo más está creciendo en el mercado de Argentina cuanto antes era así Bitcoin y Ethereum como máximo de lo que se hablaba pero ahora ya la tokenización y las oportunidades económicas a través de blockchain están creciendo ¿no? Sí, sí mira yo en eso siempre trato de ser cauto o sea porque por el lado de las criptomonedas todo el que me conoce sabe que yo adoro las criptomonedas digamos Bitcoin Ethereum y todo lo que anda suelto por ahí me encanta creo que la gente tiene que participar de eso ya hemos hablado en su momento que tiene que ser un porcentaje para ir aprendiendo y demás ahora con respecto a la otra cosa yo soy en ese sentido soy bastante cauto porque o sea por definición una criptomoneda es algo que está fuera del sistema bancario ¿no es cierto? que es algo que digamos que hay alguien que las mina que hace minería de alguna manera y te entrega a vos a cambio de algo yo no dudo de ningún proyecto no estoy hablando de nada ni de lo que hablaste vos antes ni de lo que leyeron en el diario las personas ayer o antes de ayer o hoy lo que digo es que hay que tener cuidado porque en Argentina hay un ambiente de desesperación por sacarse los pesos de encima entonces esas situaciones lo que ocurre es que es como el tipo que viene con la valijita con dinero y se le acercan los familiares y le dicen mira vamos a poner un kiosco en la esquina vamos a ir a vender flores vamos a hacer esto y al final el tipo termina esquilmado y todos los demás algo ganaron yo lo que le digo a la gente es que las criptos a través de un proceso donde haya una empresa confiable y donde después puedan sacar las criptomonedas ojo las criptos son del que las compra si no las puede uno sacar de donde las compra no son criptos son CFD de criptos son contratos de diferencia de las criptos vos cuando vas a un lugar tenés que ir por un monto pequeño es decir ¿sabes qué? quiero comprar por ejemplo 0,05 de bitcoin que son no sé poner 3.000 4.000 dólares y ahora los quiero sacar de ahí los quiero poner en mi wallet frío que es que es un pequeño pendrive así como este lo muestro rápido así y acá está si vos no podés poner tus 0,05 bitcoins en algo como esto y alguien te dice no, mirá ¿sabes qué? escapate digamos cortá y andá al de al lado porque a lo mejor no te quieren robar pero a lo mejor no son criptomonedas son contratos de diferencia de criptomonedas el contrato de diferencia para los que nos escuchan la gran diferencia es si yo compro por ejemplo acciones de Apple las acciones yo las puedo llevar de la casa de bolsa número 1 a la casa de bolsa número 2 sin necesidad de venderlas porque las acciones son mías yo soy accionista de Apple minoritario tengo 7 acciones no importa pero son mías en cambio si yo compro un contrato de diferencia de Apple no digo que es una estafa pero es un contrato de diferencia significa que yo puedo comprar y vender pero no me llevo a Apple lo que me llevo es la diferencia si compré a 150 y vendí a 160 gané si vendí a 140 perdí y me llevo la plata pero no me puedo llevar el activo real y con las criptos lo que yo siempre le digo a la gente si no lo pueden retirar y llevarlo a un wallet propio número 1 tengan cuidado y con respecto a las otras cosas gente que está haciendo criptos de no sé qué hay que tener cuidado porque cuando vos por ejemplo participás en una empresa qué sé yo en un viñedo por ejemplo y vos tenés el X porcentaje se lo vendés al de al lado y te vas con una ganancia o con una pérdida ojo en la cripto que se meten hay que ver cuánto es cuánta gente hay quién la minó quién la puede operar cuánto se pueden sacar porque eso hace a que el inversor tiene que saber en dónde está poniendo la plata porque ojo si vos estás comprando un proyecto como el que dijiste recién un proyecto por ejemplo de digamos de casas en Punta del Este pero en lugar de tener la casa de tener el activo que es un un contrato te dan criptomonedas asegúrate hacerlo mirar por alguien que entienda para ver si lo que estás comprando es efectivamente lo que vos querés comprar de eso o sea hay que tener mucho cuidado con eso porque te pueden decir sí yo te paso las criptos pero estas criptos la podés vender en Nigeria de 4 a 4 y cuarto entonces en realidad no digamos hay que tener cuidado los inversores tienen que proteger su dinero y tienen que entender que para llegar a un objetivo final a veces hay puentes entonces que esos puentes sean confiables porque si no te caes al río claro es como es es terrible pero es súper real y hay que tener mucho cuidado justamente con la educación financiera que fue el primer bloque que tuvimos cuando la gente desconoce estos temas es fácil de que caigan en manos inestúpulos entonces hay que tener mucho cuidado aprender y después pensar invertir y no solamente buscar el tema de especulación financiera como en muchos casos sucede porque y diversificar en la cartera a ver qué vas a invertir y qué no para que no caes justamente con todo pero bueno vamos con todo como siempre te agradezco muchísimo como cada principio de mes que estés con nosotros es un lujo desde Chile Ale Estudiara experto en finanzas y te agradezco muchísimo espero que que tengamos un excelente mes y que tengamos mejores noticias el mes próximo Ale mira como te digo siempre las buenas son buenas pero las malas también porque cuando hay una mala noticia hay una oportunidad de negocios que grande bueno ahí está esa frase me encantó muchísimas gracias Ale saludos saludos desde Argentina y estás invitado como siempre a quedarte del programa si querés si tu tiempo nos lo permiten y ahora les pido la placa de consejos de expertos ah no perdón sin placa porque ya la pusimos la placa de consejos de expertos le doy la bienvenida a Diego Nunes del estudio Nunes y Asociados ¿cómo te va Diego? muy pero bueno buenas tardes hola Juan ¿cómo andan? ¿todo bien? todo bien todo bien ¿cómo estás vos? bien bien por suerte acá siendo el segundo de la mala noticia yo decía que en cualquier momento la placa de consejos de expertos va a venir con la música de tiburón chan 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 se acerca se acerca se acerca a Diego Nunes con las buenas noticias legales tenemos un tema que es la posibilidad de pagar o no el sueldo en dólares así que ya se está discutiendo vos lo arrancaste antes que suceda hace un par de semanas y ahora ya se mediatizó el tema así que contanos sigamos avanzando siempre con una buena primicia bueno hoy si vengo una buena que es la posibilidad de cobrar en dólares la mala es que obviamente nuestra ley de contrato de trabajo no está pensada para pagar en una moneda que no sean pesos pero obviamente hay alternativas la ley de contrato de trabajo lo que establece es que nosotros tenemos un límite para pagar en especie o sea para nuestro ordenamiento jurídico todo lo que no son pesos son especies pueden ser divisas extranjeras u otro tipo de especies pero para pagar en especie nosotros solo podemos pagar hasta el 20% del salario del trabajador entonces la ley de contrato de trabajo es del 75 vos imaginate que en el 75 cuando no te pagaban en pesos o bueno australes en ese momento capaz que te pagaban con una heladera o un lavarropas o algo o sea algún producto del local en donde estabas vendiendo entonces la idea de la ley justamente era restringir este tipo de pagos en cosas que no eran líquidas digamos que no servían justamente para poder hacer frente a las obligaciones diarias y a pagar los gastos de las familias entonces decían bueno solamente hasta el 10% podés pagar con especie resulta que bueno todo fue avanzando y bueno hoy en día hay muchas especies que terminan siendo mucho más apreciadas que los propios pesos o sea hablamos el lunes pasado de la posibilidad de cobrar en criptos Ale recién venía hablando también de la posibilidad de cobrar en criptos cobrar en dólares etcétera son mecanismos en donde en realidad cobrar en especie es una ventaja para el trabajador porque obviamente no se aprecia y le permite generar un ahorro mucho más genuino que la moneda nuestra que se evalúa constantemente entonces bueno empieza a aparecer esta nueva realidad en donde el ordenamiento jurídico no tiene una solución pero bueno existen posibilidades de llegar a ciertos acuerdos con los trabajadores sobre todo en industrias por ejemplo el software y demás que lo ven como una herramienta necesaria para retener talento es un poco también lo que venía hablando Ale vos estás en un mercado súper competitivo si no le pagás de 3 mil dólares para arriba a un programador se va a cualquier tipo de empresa afuera y trabaja desde la casa de todas formas a la hora que quiere y cobrando en dólares y cobrando en dólares al blue digamos en dólares afuera que si quiere los trae con una billetera en cripto o en una moneda estable y la rinde mucho más que trabajar con una empresa argentina que encima le está ofreciendo un sueldo en pesos ¿Cómo se normaliza esto? porque tiene que haber algún tipo de norma o autopista para que se llegue porque el empresario cómo accede al dólar y a qué dólar y cómo el empleado lo puede recibir porque a veces no tiene ni siquiera habilitado las cuentas en dólar esto es todo un problema para el mercado argentino termina siendo todo a convenir tenemos que hacer un análisis de qué tipo de dólar tiene disponible la empresa a veces hay empresas que por ejemplo tienen cajas de ahorros en dólares en donde tienen bastante liquidez y eso si se lo transfieren a una caja de ahorros en dólares al trabajador el trabajador lo puede sacar en billetes obviamente obviamente todo tiene límites ¿no? pero por ejemplo si la empresa cobra con facturas de exportación en lo que sería liquidados con el MULC el mercado único libre de cambios eso se va se va a liquidar al oficial entonces la empresa generalmente tiene que tratar de ofrecer una condición parecida a la que va a cobrar lo que sí obviamente tenemos que hacer es declararlo sea un sueldo en dólares o sea un sueldo que sea parte en dólares o el equivalente en dólares a una parte del sueldo todo lo tenemos que declarar en el recibo de haberes hacer las retenciones de ganancias si es que corresponden y después obviamente convenirlo claramente en un contrato de trabajo donde se dice bueno como beneficio vas a poder cobrar tanto o cuánto en tal moneda tal especie o vos vas a cobrar 200 dólares más tantos pesos etcétera está clarísimo hay que armarlo y te agradezco mucho y para la próxima te pregunto pero ya no es para hoy sino para la próxima es cuando viene el tema contingente o sea el riesgo contingente que tenemos todos a qué dólar nos van a hacer juicio a los empresarios pero eso lo dejamos para la próxima porque seguro que va a venir otro conflicto nuevo vamos a la tanda y volvemos ya directamente con la placa si presentamos a nuestro último invitado ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte consultorio pyme donde tratamos los puntos de dolor de todos los pymes y emprendedores de Argentina y la región Ahí está muy pero muy buenas tardes ya volvimos con todo fue más corta de lo que pensaba la tanda Iván Tello CEO Go de Cripto y director de Quantia Capital ¿Cómo estás Iván? Muy buenas tardes Muy buenas tardes muy bien gracias a Dios y ustedes ¿qué tal? Bien bien acá arrancando el consultorio pyme gracias por por venir y bueno contanos un poco que de qué se trata de Cripto y Quantia así que después arrancamos con algún punto de dolor o preguntas de nuestros columnistas acá expertos como para para hacerte sufrir un poco Bien bueno tanto de Cripto como Quantia son empresas 100% enfocadas en el mercado de las criptomonedas la primera de ellas que es Quantia fue creada en el año 2015 yo personalmente estoy en el mercado de criptomonedas desde el 2013 lo que me empujó a abocarme full time en el mercado de cripto es básicamente el país yo tenía una empresa textil en el 2012 y bueno por diferentes razones decidí vender y enfocarme en el ámbito de las criptomonedas ya en el 2013 2014 y en el 2015 con Quantia lo que realiza TheCripto.la que es la empresa más reciente que surgió en el 2018 es una casa de intercambio de criptoactivos que tiene la particularidad que permite a usuarios convertir dinero fiat pesos dólares soles peruanos a distintas criptomonedas como Bitcoin Ethereum DAI u otras como para empezar creo que eso es lo que nosotros tenemos Quantia Capital la diferencia es un producto mucho más antiguo es un fondo de criptomonedas el cual originalmente realizaba una estrategia de arbitraje aprovechando los agujeros de liquidez que tenía el mercado entre el año 2013 2017 prácticamente después migró una estrategia de tasa activa y tasa pasiva y bueno hoy es un fondo bastante grande ya maneja casi 100 millones de dólares en el mercado cripto realizando estas estrategias alrededor del mundo bueno y también tenemos bueno hay diferentes funcionalidades de las plataformas como el tema de los criptodólares como para que después también nos cuentes y nos pases a nuestros expertos tal vez como para que hagan preguntas sobre esos temas ¿no? les puedo preguntar primero que nada quienes de ustedes tienen criptomonedas o tuvieron alguna vez no hace falta decir que tienen ahora ¿no? pero si tuvieron o compraron en algún momento alguna criptomoneda por favor tengo ahí está tenemos al primero a Diego vamos después Gustavo no Juan no, no, no tampoco bueno bien 2 de 4 50% de la sala bastante bien muy bien estamos estamos con el 50% con el 50% para quien no conoce una criptomoneda estable Diego vi que lo mencionaste hace un momento es la alternativa digital a una criptomoneda es decir poder tener una alternativa digital que es un dólar físico poder tener tal vez un USDT o un DAI a vos lo que te da derecho es a tener un dólar de manera virtual que es libremente intercambiado alrededor del mundo y creo que esto sobre todo con un pensamiento digamos de emprendedores muy bueno porque hacia el futuro en el que nos dirigimos ya no van a existir lo que son los límites geográficos los límites territoriales entre un país y el otro a través de internet podemos realizar negocios en todo el mundo y esto le permite como mencionaban antes un programador poder desarrollar dedicar su tiempo no importa lo que haga ya sea arte o que pinte un cuadro que haga código que le pueda dedicar ese tiempo y cobrarlo de cualquier lugar del planeta sin tener que estar pensando en si es de Estados Unidos si es de Chile si es de Uruguay o si es del Congo y creo que las criptomonedas vienen a romper en gran medida con esas barreras geográficas que en internet naturalmente no existen todos podemos chatear con cualquier persona acá había una persona de Chile nosotros no nos imaginaríamos que una persona de Chile no puede estar porque es de Chile no entonces bueno eso es hacia el mundo al que nos dirigimos y de cripto lo que tiene es la posibilidad de darle a los usuarios acceso desde bueno Argentina estamos en Perú estamos sacando Colombia y en breve Chile para que puedan tanto entrar como salir de esas criptomonedas a su dinero fiat muchas veces uno dice el supermercado de mi esquina no acepta criptomonedas entonces es ineficiente ese dinero y en realidad no tiene la necesidad de aceptarlo nosotros podemos ahorrar en criptomonedas y cuando necesitamos comprar cambiamos a través de cripto vamos compramos nuestro bien y en todo momento tratamos de mantenernos en una moneda que claramente es mucho más sólida es mucho más estable que lo que fue el peso en los últimos años ya sea que lo pensemos en una moneda estable como lo es un USDT o un DAI que está estable a un dólar o pensando en Bitcoin que quien compró unidades de Bitcoin en los últimos 10 años no importa el precio no importa el momento ganó más quedándose en Bitcoin que quedándose en pesos ¿no? Ok perfecto Diego Sí yo quería preguntarle cómo manejan el tema de compliance trabajando digamos en varios países con varias regulaciones me imagino que debe ser desafiante sobre todo la parte digamos de fiat de tener que digamos varios países de la región varias monedas de la región cuando trabajas solo en cripto con una fiat es más fácil si operas a veces en varios países es un poquito más challenging Bueno en realidad no es tan difícil cuando te pones a pensar que primero cada persona se le hace un perfil en el momento en el que se registra cuando uno ingresa de crypto.la tiene que pasar un procedimiento de compliance en el cual básicamente informa quién es comparte su documento y demuestra básicamente que está vivo y que es la persona genuina que está compartiendo el documento eso con la tecnología que hay actualmente se hace un procedimiento muy similar a cualquier fintech que básicamente es una comprobación del documento contra el rostro se comprueba que sea genuinamente esa persona si eso da el ok esa persona ya está registrada y tiene un perfil dentro de la plataforma haciendo seguimiento con plataformas como Sisa o como Verás o similar que te dan ya un perfil de esa persona con ese perfil crediticio uno le puede dar un límite ya sea en Argentina en Perú o en Colombia se le da un límite por el cual pueda operar de dinero fiat a dinero cripto y a partir de ese límite si lo quisiera superar por ejemplo en Argentina una persona si quiere enviar más de mil dólares va a tener que demostrar el origen de los fondos y ahí hay un equipo de compliance que lo que hace es revisar esa documentación verificar que sea legal real y que esté a beneficio del usuario ya que una persona puede vender una casa y de repente tiene 100 mil o 150 mil dólares y lo quiere comprar todo en criptomonedas y lo puede hacer porque tiene legalmente la demostración del origen de los fondos lo mismo pasa en Argentina en Perú en Colombia todos los usuarios que se registran tienen un mínimo base desde el momento en el que se registran y de ahí eventualmente pueden ir compartiendo más información para poder ir elevando ese límite hasta un punto en donde naturalmente ya el usuario no tiene origen de los fondos y esos fondos no pueden ser enviados a nuestra plataforma con lo cual es bastante más sencillo de lo que parece poder llevarlo adelante claro si Gustavo te pregunto Iván supuestamente que ya tenés los dólares en el banco en una caja de ahorro y que hoy no los podés sacar afuera entonces por ahí el servicio de ustedes son dólares están absolutamente blanqueados y demás el servicio de ustedes permite a lo mejor entrar pasar los dólares a cripto y después de cripto pasarlos a una cuenta de inversión del exterior si quisiera o quedarte en cripto claro nuestra plataforma lo que le da la posibilidad es de transferir de manera local por ejemplo en este momento estamos en Argentina vos te registrás desde Argentina lo tenés en tu banco en Argentina que básicamente lo tenés encerrado en esta jaula esos argendólares los pasás a decripto en decripto podés comprar inmediatamente cualquier criptomoneda y retirarlo y hacer lo que vos querías ya sea ponerlo en una caja de inversión de afuera bueno tenerlo directamente en tu cuenta ahorrarlo lo que vos desees hacer una vez que ya compraste como decía muy bien acá el amigo Cuchera que había mencionado antes ni bien vos compras inmediatamente podés solicitar el retiro de esa criptomoneda y guardarlo bajo tu custodia mi recomendación a diferencia de la de Alejandro es siempre y cuando tengas el conocimiento porque no es fácil guardarlo en un pendrive hay personas que le mostras ese coso metálico así y no sabe que es para guardar un bitcoin y lo más probable que termine sucediendo es que pierdan el dinero entonces hagan pequeñas transferencias prueben aprendan y luego guarden todo en el pendrive pero confíen en que lo estén haciendo bien antes de hacerlo del todo porque no es tiene todavía una curva de aprendizaje como cualquier home banking que de repente uno empieza a utilizar y dice bueno dónde están las transferencias qué es CVE corta U qué es CVE larga U entender por lo menos lo mínimo ahí es importantísimo siempre aprender educarse dedicarle un poquito desde acá realmente para el que le interese bien el futuro hay mucho desarrollo para sobre todo para empleados hay muchísimo trabajo para hacer el argentino está muy bien cotizado en el mundo y muy bien cotizado en empresas cripto a nivel mundial con lo cual hay que sumarse hay que sacarse el miedo pero sobre todo hay que investigar hay que leer y como dijo si lo puede retirar es ya una gran medida de seguridad ¿cómo haces para educar a la gente? ¿tienen academia? ¿tienen un equipo de soporte? o tal vez trabajamos como operamos intercambiamos pero no educamos hay plataformas que tienen su área de capacitación y hay plataformas que no entonces ¿ustedes tienen alguna o para que la gente más nos conozca se metan en T-Crypto LA nosotros lo que tenemos es tratamos continuamente de ir educando tenemos un espacio que se llama Hablemos de Cripto que originalmente era un espacio semanal después se fue haciendo más mensual en donde brindamos información traemos a diferentes actores del mercado local para que las personas bueno vayan conociendo tomando confianza y aprendiendo paso a paso como poder crearse su propia billetera como poder guardar correctamente las claves de esta billetera porque uno a veces piensa lo tengo en este pendrive y si pierdo el pendrive pierdo todo al final es lo mismo que tenerlo físico no vos tenés una serie de palabras unas 12 o 24 palabras que es tu contraseña con lo cual podés recuperar esos bitcoins así te roben el pendrive o el celular o la casa o el país entero vas a seguir teniendo esas unidades de criptomonedas mientras vos puedas guardar esas 12 o 24 palabras de una manera segura así que estamos activamente tratando de enseñar a las personas dando charlas cuando se podía físicamente tratando de enseñar a los usuarios a tener y guardar de una manera segura sus criptomonedas claro entonces y para ir al ejemplo práctico que te dio Gustavo anteriormente tiene X cantidad de dólares en una cuenta los transfiere a el cripto y compra 0,0001 de bitcoin o lo que fuere y de la moneda hay diferentes monedas ¿no? ustedes pueden ver en qué monedas trabajan tal vez en todas o en algunas no sé cómo esa parte es la que también te pido que nos cuentes y una vez que ya lo adquiriste lo podés pasar a dólar otra vez y transferirlo a otra cuenta o las vendés activamente a la plataforma o persona a persona bien ok tal cual podés transferir dólares o pesos por transferencia bancaria local es decir dentro de Argentina nuestras cuentas de Argentina no es que es una transferencia internacional con lo cual no tiene ningún problema desde ahí tienen diversas criptomonedas tenemos USDT DAI BTC estamos por implementar Tron y Ethereum dentro de nuestra red y después tienen otros que son tokens que son criptomonedas que son son stable coins que están sujetas a activos financieros por ejemplo a acciones de YOLO o acciones de Tesla o acciones de Amazon es decir uno compra una de esas cripto y lo que está comprando es directamente la unidad de acción o la fracción porque después de repente pueden comprar Google o Amazon que valen más de 3.000 dólares y acá pueden comprar 0,001 Google o Amazon y bueno verse favorecidos con la revalorización de estos activos y eventualmente también venderlos volver a retirar los pesos o los dólares nuevamente a su cuenta bancaria por transferencia local o guardar las criptomonedas directamente en un pendrive en su billetera en su celular o enviarlo a una plataforma del exterior de manera inmediata es decir uno va dentro de su cuenta solicita el retiro y ahí selecciona qué criptomoneda quiere retirar bajo qué red y inmediatamente se procesa la transferencia claro y vos podés transferir de tu cuenta en Argentina a la cuenta de ustedes pero después de declarar quiero que la venta esta se transfiera a la cuenta de Uruguay a la cuenta de Estados Unidos así también porque ya tiene que estar declarada la cuenta la plataforma eso lo aceptan o de la cuenta que vino tiene que volver a esa cuenta de la cuenta que vino tiene que volver a la misma cuenta excepto que sean criptomonedas es decir si uno transfiere criptomonedas las billeteras de criptomonedas no tienen una identidad entonces uno puede retirar esa criptomoneda y si va a Uruguay o a Marte yo en la plataforma no nos damos cuenta es decir el usuario solicitó el retiro y el dinero se le envió ¿de dónde es esa cuenta? bueno es de internet con lo cual no tiene un límite geográfico si está en Uruguay o está en Chile pertenece a internet y mediante esa red se transfiere a donde el usuario después decida volver a cambiarlo por dinero fiat llegado el caso claro esa era una de las de las preguntas que teníamos cuando sabían que venían ustedes porque hay gente que pensaba que podía de una cuenta en Argentina después vender y depositar una cuenta en el exterior la cuenta va y viene de la cuenta de donde provienen los fondos pero obviamente si entra no sé tenés una billetera en el exterior lo transferís a esa de criptomonedas y ya después de ahí va a donde sea la vendés y va a ver siguiendo esa línea que me está llevando el caso más claro es de repente una persona que lo voy a dar vuelta porque el mercado se dio vuelta pero una persona que de repente trabaja no sé en Perú gana mil mil quinientos dólares por mes y le manda doscientos o trescientos dólares a su familiar en Argentina que antiguamente era al revés pero ha sido vuelta al mercado esa persona de Perú deposita soles en decripto compra una criptomoneda en decripto como un VCDT es decir compra dólares en decripto virtuales los transfiere a través de la cuenta de decripto a la cuenta de su familiar que tiene que estar registrado en decripto y su familiar vende esa criptomoneda e inmediatamente lo retira por pesos en su cuenta bancaria en el día bien de manera inmediata esa sería la vía por la cual la mayoría de las personas utilizan pero no de si yo soy ciudadano argentino poder transferirlo a una cuenta propia de Perú de momento al menos no originalmente cuando pensamos en la plataforma se podía pero bueno los cambios que hubo en el país y todos estos timonazos que pegaron no nos permitieron seguir haciéndolo obvio si Gustavo Iván te hago una pregunta bueno ahí vi que tienen un activo en particular llamativo que es YOLO querés contar un poquito para el resto que es si YOLO es es una criptomoneda en realidad lo que está en la plataforma pero YOLO es un ETF de cannabis de básicamente distintas empresas dedicadas al cannabis es un ETF que cotiza en la bolsa americana si no me equivoco tiene cerca de 1500 pequeñas empresas en las cuales invierte el mercado entonces lo que uno está especulando cuando compra este activo es bueno al beneficio o el avance del mercado canábico en el mundo que viene creciendo y viene siendo una alternativa inversión muy importante pero que en muchos países está restringido que en muchos lugares no hay alternativas para poder operar y desde acá uno puede mandar pesos comprar YOLO y estar invirtiendo directamente en cannabis obviamente que este cannabis después no se retira o sea es una criptomoneda si retiran retiran la criptomoneda no es que le llega como alguno me preguntó no llego un 25 a mi casa no señores no voy a decir que es así retiran la criptomoneda bien entonces después pueden guardarla o eventualmente ir comercializándola en otros portales en otras plataformas que también aceptan esta criptomoneda y volver nuevamente a dólares a pesos o a otra criptomoneda virtual que uno lo decida pero es un ETF de YOLO que estaría en suponete que salís del ETF volvés a un stablecoin de ustedes exactamente volvés a un stablecoin no de nosotros sino a un stablecoin a un stablecoin del portfolio de ustedes si inmediatamente lo mismo lo podés retirar hago hincapié con eso porque lo habían mencionado antes entonces quiero indicar que todas las criptomonedas que están en la plataforma uno los puede directamente atesorar en su propia cuenta y también puede ver los contratos inteligentes que están montados sobre las distintas redes para ver que está transfiriendo la criptomoneda correcta pero si y de hecho te voy a decir algo más ahora que preguntás por YOLO es uno de los activos que más se comercializa de lo que son tokens de acciones dentro de la plataforma que es algo bastante novedoso de hecho somos la única plataforma en Latinoamérica en ofrecerlo y la idea es justamente eso darle la alternativa a que el usuario pueda invertir en cosas que de repente no están al alcance de uno porque no vas a conocer ninguna persona que tenga un capital significativo que no haya invertido en los mercados financieros nosotros no tenemos la capacidad para crear un nuevo Apple o un nuevo Amazon pero si tenemos la posibilidad y a nuestro alcance de comprar una fracción de ese Apple o de ese Amazon y el beneficio de esa empresa puede ser también el beneficio para nuestro patrimonio entonces desde ya que es importantísimo poder educar y enseñar en Argentina y en Latinoamérica que las inversiones son una alternativa no es eso que acá plantean ese estigmatismo de la bicicleta financiera y Sarasa con el fin de que vos te deslomes laburando ocho horas para pagar la mayor cantidad de impuestos posibles si te quedes con la menor porción posible de tu dinero entonces la realidad es que el futuro es la inversión el futuro es poder desarrollar sobre todo estas empresas que son hacen 20 años que vienen subiendo sin parar y posiblemente uno puede pensar y voy a tener la mala suerte que compro yo y ese día Google desaparece y no es así señores o sea hace más de 20 años que están acá y van a seguir estando por 20 años más y todos tenemos la oportunidad mediante las criptos de poder acceder y comprar una fracción así tengas 100 dólares podés comprar el mínimo para comprar una acción son 30 dólares con lo cual el mínimo que pueden comprar es ese y desde ahí empezar a crear el patrimonio de una persona el patrimonio del futuro de un individuo acá clarísimo y Diego contanos usted levantó la mano Diego Lunes si yo ya que Juan me puso incómodo a mi le voy a hacer la bronda incómoda a Iván porque esto es devolución de cortesía como redacto transitorio cash out en Argentina solo puede ser a pesos o puede sacar dólares de alguna forma no podés retirar dólares y te llegan dólares no es que te llegan pesos convertidos sino que vos podés depositar o retirar dólares lo que no podés hacer es ni depositar ni retirar por dinero fiat no es que tenemos una oficina en donde lleva billetes no vos solamente podés transferir de tu cuenta a Decrypto o de Decrypto a tu cuenta bancaria en pesos o en dólares ok entonces yo digamos podría de alguna forma comprar en Decrypto con mi cuenta en pesos hacer lo que quiera hacer y después hacer un cash out a mi caja de ahorro en dólares totalmente muchos de ellos lo llaman el criptodólar o en su momento fue un rulo que había muy importante con el dólar bitcoin en el cual una persona podía mandar pesos comprar un USDT que es una moneda estable medida en dólares inmediatamente venderla contra pesos y retirar los pesos o mandar pesos y retirar dólares o mandar dólares y retirar pesos comprando la criptomoneda porque en realidad lo que no está haciendo cambio no es que compra dólar peso o peso dólar sino que lo que está comprando es una criptomoneda y esa criptomoneda eventualmente la está vendiendo por la moneda contraria igual tiene su cotización propia tiene su dólar propio digamos claro buenísimo la verdad que un lujo te exprimimos nos diste mucha información en muy poco tiempo así que te agradecemos muchísimo y bueno como siempre digo el tiempo es tirano ahora igual quedate si nos despedimos en privado y saludamos un ratito más pero se voló el tiempo de la radio te agradezco muchísimo Iván muchísimas gracias Diego Nunes muchísimas gracias Gustavo Brani de la Universidad de Consulting Diego Nunes del estudio Nunes de Asociados Iván Tello es CEO de Cripto y director de Quantia Capital muchísimas gracias Iván que gracias a ustedes por la invitación por favor y bueno como siempre Gustavo con las columnas la semana que viene y Diego también con los consejos de expertos les agradezco muchísimo nos vemos y nos escuchamos la semana próxima en esto que dimos a llamar Generadores TV por el Comedios AM 1220 muy pero muy buena semana para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!